A su regreso a México tras un viaje a Europa, Ilse Salas intentó ingresar a la Escuela Nacional de Arte Teatral pero no pudo participar en el concurso de selección a dicha institución. En 2001 es admitida en el Foro Teatro Contemporáneo tras audicionar. Sus estudios fueron dirigidos por Ludwig Margules, quien intentó convencerla de continuar con su formación en Alemania, pues ella habla alemán, pero dicho proyecto no fue concretado. Se gradúa en 2005.